Nuestro primer invitado lleva muchísimos años creando contenido de World of Warcraft. Defensor de que las facciones no puedan jugar en ningún momento juntas, y muy polémico con algunos tweets de su cuenta, decide hoy sentarse a charlar junto al fuego. Hoy, hablamos con Fobiak. Bienvenido a Fobiak, a charlando junto al fuego. Gracias, antes de nada, por aceptar la invitación, nuestro primer invitado en sentarse aquí a conversar. Así que, de nuevo, gracias. Simplemente vamos a poner un poco de contexto a la gente que está escuchando y está viendo el vídeo. Esto es una charla o debate en el que simplemente no hay ningún tiempo establecido ni ningún tema definido. Tenemos simplemente unos temas, cinco bloques que vamos a tratar, pero puede salir cualquier pregunta o puede salir cualquier debate sobre esas propias preguntas. Entonces, libertad total, tómate el tiempo que necesites, tanto sea pequeño como sea grande, para comentar lo que te venga en gana. Ahora, vamos a comenzar un poco simplemente para ver un poquito que la gente te pueda conocer en el caso de que haya alguien que no lo haga. En primer lugar, ¿quién es Fobiak y a qué se dedica? Sé que es muy típica la pregunta, pero nos lo quitamos de encima, y así la gente te puede conocer un poco mejor. Sí, hay que empezar por el principio. Nada, pues Fobiak, bueno, pues soy yo, ¿vale? Ya está, seguimos a la siguiente. No. Aser Martínez, pues un chico de Bilbao que hace, lleva más o menos dos, tres años creando contenido. Hoy día me dedico a la creación de contenido de manera profesional, es decir, me gano la vida con ello. Aún así, yo tengo mi carrera de ingeniería de software, de lo que también ejercí durante unos cuantos años. Pero bueno, pues cosas de la vida, pues me tomé un descanso porque me apetecía tomarme un descanso de esa industria. No por nada, o sea, no me tomé un descanso para hacer esto, me tomé un descanso y punto. Y en ese descanso, pues dije, pues algo tendré que hacer con mi vida, ¿sabes? Estoy un poquito aburrido y dije, voy a probar a streamear. Y como fue bien, pues mira, pues me dejé llevar y hasta aquí, y aquí estamos. Pero tú cuando empezaste a streamear, tenías claro, sobre todo el tema de hacer wow, y ¿cuándo te dio el click de decir, bueno, pues esto se puede vivir de ello? Yo, para poner un poquito más contexto de lo que he contado ahora, yo realmente, a ver, fue como, no fue tan fácil, dejé de trabajar en lo que estaba y me puse a tal, yo, era una mala época para mí, yo estaba con depresión, también, o sea, dejé un poquito, yo vivía en Madrid, estaba trabajando en una multinacional de Madrid, lo dejé, ¿vale? Y me volví aquí al norte, ¿vale? A Bilbao. Yo, entonces, yo en esa época lo estaba pasando muy mal, estaba, ya digo, en depresión, fue una época horrorosa, y yo lo que quería era, de alguna manera, entretenerme. Entonces, yo llevaba muchísimo tiempo sin jugar de World of Warcraft, porque yo lo dejé en Cataclins, ¿vale? Juegué desde Classic hasta Cataclins, y lo dejé. Y, pues claro, estaba hasta mal y mi cerebro dijo, joder, es... World of Warcraft en su época fue un juego que me entretenía, me ayudaba, conocí gente y todo, y dije, igual es momento de volver a hacer otro, igual es momento de darle otra oportunidad a este juego que dejé de lado, y nada, y me puse a jugar, me lo pasé muy bien, y luego yo también, pues, me empecé a interesar un poquito por el mundo de Twitch, bueno, yo ya lo conocía realmente de atrás, pero como de una manera más cercana, y dije, oye, pues, estoy jugando a WoW, voy a probar a streamearlo. Pero, ya digo, al principio fue full, sin ningún tipo de pretensión, rollo, pues, voy a hacerlo... Por gusto, simplemente, o sea, por gusto. Para que te hagas la idea, mi primer streaming fue el Cazoncillos, o sea, como no me tenía que levantar, lo hice en Cazoncillos, y dije, va, ya está, o sea... Sí que me compré una cámara, porque no tenía, porque, bueno, la cámara, ¿sabes?, me apetecía. Y nada, pues la verdad es que la cosa fue bastante bien, y eso que me acuerdo que en esa época Twitch no es lo que es ahora, me refiero que entonces Twitch, por el tema de la pandemia, se ha notado que los números han subido un montón en general. Sí, un montón, un montón. Entonces, pues yo empecé a tener 20, 30, 40, 50, y fue bien. Y básicamente, cuando me di cuenta que dije, oye, a ser, ¿podrías...? O sea, siempre tienes ese pensamiento de fondo de decir, oye, y si te dedicas a esto, pero realmente tampoco quieres porque sabes que es algo extremadamente difícil. De repente, me acuerdo de unas navidades, yo, ya digo, yo era un tryhard, o sea, yo no me lo quería tomar de manera profesional, pero me gustaba, streameaba, tenía mi público, y hacía 10, 12 horas al día. Me acuerdo de unas navidades que no sé por qué todo el mundo dejó de streamear. En Google España, en Twitch en general, todo el mundo dejó de streamear, y me quedé yo solo. Me suena de algo eso. De verdad, me quedé yo solo. Fue algo, una locura. Y dije, joder, el partner, ¿sabes? No estaba tan lejos. Y dije, vale, pues, 14 horas al día, pum, pum, farmear, farmear, farmear. Y ahí fue un poquito, cuando ya di el salto, digo, vale, pues, bueno, de perdidos al río, voy a darle el try, y ya está aquí. O sea, ahora mismo, ¿queda alguien de compañero de streaming que cuando tú más o menos empezaste? Porque sí que es verdad, que yo creo que a día de hoy, o sea, de seguido me refiero, o sea, streamers de seguido. Diría que fue Vigna. Por esa época también estará, o sea, Tigri también está por ahí. Lo que pasa es que Tigri, yo nunca he tenido tanta relación, o sea, sí que he hablado con ella. También hace más variedad. También hace bastante variedad. Eso es, hace más variedad. Eso es, o sea, como que es más variedad. Pero yo diría que fue Vigna. Odi, aunque parezca que no lleva también desde esa época ya empezó un poquito más tarde también. Pero sí, la verdad es que la gente que estaba ahí y tal, muchísimos abandonaron, lo dejaron, que es duro. Bueno, ¿qué vas a saber? Esto es muy duro, de aguantar mucho tiempo es muy, muy exigente. Yo creo que un poco el éxodo que tú has dicho, o parón de muchos streamers, es lo que estamos viviendo, bueno, los que hemos vivido hace unos meses, desde que hubo lo de escándalo de Blizzard, que ahora hablaremos luego a continuación, yo creo que es un poco más o menos lo que tú has contado, la experiencia que también tengo yo de streamear más recientemente. O sea, al final, yo llevo dos años y pico streameando, pero sí que es verdad que cuando ha pasado de Blizzard, o sea, es que se hacía ese scroll en Twitch y éramos dos filas. Era terrible, era terrible, o sea, a partir de agosto era terrible. Ahora se está recuperando, menos mal, pero era muy terrible. Es que es lo que dices, o sea, yo creo que, sí, como está pasando en Solans, pasó también en Battle for Azeroth. En Battle for Azeroth tuvo momentos en los que, es que ya digo, era yo haciendo míticas, había gente que iba a venir y poquito más, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Hay que aprovechar la oportunidad. Sí, aguantámoslos. Sí, hay que aprovechar. O sea, a ver, yo siempre lo he dicho, o sea, parece mentira, pero los momentos malos son donde a veces te puedes hacer un hueco y conseguir cosas, porque claro, cuando todo va bien, está todo el mundo dándole caña y tal, a veces es más difícil, aunque haya más cosas. De hecho, cuando se inicia un juego, cuando se inicia una expansión, es cuanto normalmente peores datos tienes. Sí, totalmente. Porque cuanta más gente hay, cuanta más gente, entre comillas, grande, está arriba, ellos quieren ver eso, y sobre todo porque WoW es un juego que tú, por ejemplo, cuando inicias la expansión, está muy bien ver al streamer con el que estás, pero quieres estar con tus amigos en Discord, hacer tú eso, y pasas, durante tres semanas, pasas de la gente, digamos. Eso yo lo tengo comprobadísimo. Cuando sale un parche, cuando sale una expansión, obviamente, pues el primer día la gente lo quiere ver tal, pero luego la gente, es lo que tú dices, entre que hay más variedad y está a jugar, tal, cuando pasa un mes, ya el contenido se baja, ya la gente deja de jugar y empieza a ver, y es cuando los cadores de contenido que estamos ahí haciendo contenido, me da igual, ya es chatting, gameplay, lo que te inventes, eventos, lo que sea, es donde realmente tú puedes rascar bastante. Sí, sí, totalmente. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente, por lo que sea, por alguna situación, es decir, o sea, esto es complicado, streamear, wow, sí que es verdad que no es el mejor juego para streamear, digamos, no es el más atrayente para el público, no es fácil de ver, también, evidentemente, somos autónomos, no es fácil, alguna vez te has planteado decir, joder, invito aquí, no sé cuántas horas e intentar avanzar, cuesta mucho, podría estar, tú tienes tus propios estudios, podría estar trabajando tranquilamente en esta oficina, trabajando en tal empresa y está ganando mucho más, alguna vez te has planteado decir, mira, hasta aquí. Sí, un montón de veces, o sea, es lo que tú dices, yo, lo que estoy ganando ahora, es como siempre, esto tiene meses muy buenos que dices, wow, joder, lo que se ha costado este mes no tiene sentido, pero luego tiene meses que dices, voy a comer, pues por lo que sea, gracias a Dios. Un mes te puede llegar a 800, 900, otro mes 2K, o sea, eso es, exactamente, exactamente, pero, y claro, y es lo que digo, yo en mi trabajo, a ver, tenía, en Madrid se gana bastante de software, o sea, tú programando, encima yo estuve en empresas grandes, no tenía 10 años, 20 de experiencia, pero tenía ya unos cuantos años y cobraba, digo, 3, 4, 5 veces de lo que puedo ganar en esto, pero siempre he percibido el hecho de poder ser streamer como una oportunidad única en la vida, porque hay millones de personas, bueno, igual millones no es el número, pero cientos de miles de personas que lo quieren intentar, que les atrae mucho, en cierta manera me siento bendecido, y ya lo decía, ya lo decía en Spiderman, ¿no? Un gran poder con ya una gran responsabilidad, siempre me lo he tomado como una responsabilidad también intentar aprovechar la oportunidad, pero aún así hay momentos que se hace muy duro psicológicamente, entre que el juego no acompaña o que tu vida también avanza, tienes momentos buenos y momentos malos, entre que a veces los números sin ningún tipo de motivo porque esto es lo malo de este trabajo, que a veces suben, bajan y es incontrolable. Y no te explicas por qué, no hay ninguna explicación, no hay ninguna explicación, de repente te encuentras con 100 personas menos estoy currando, estoy haciendo como siempre, incluso mejor, estoy innovando, estoy haciendo y de repente me ha bajado 100 de media, ¿sabes? ¿Y por qué? O 300 subs, ¿y por qué? Pues porque cosas que a veces ni te das cuenta, pues porque igual ha salido un juego que tú ni siquiera te has enterado y te está afectando. O porque llegan los worlds de League of Legends, que yo por ejemplo eso es algo que, yo como soy streamer de mañana, cada vez que son los worlds que son en septiembre o octubre que suelen ser por la mañana, es una burrada lo que lo noto, entonces tú esto lo sabes pero aún así te acaba afectando, entonces yo sí, muchas veces he dicho de verdad todo el sacrificio psicológico que me conlleva todo esto me merece la pena porque es lo de siempre, si fuera un Chocas o un Rubius y digo bueno, cuatro o cinco añitos de esto me retiro y me voy a virar. Cuidado con el mental que tienen que tener ellos, o sea, cuidado. Sí, sí, desde luego, desde luego. Cuidado porque... Yo no digo que no sea duro, yo digo que... Sí, sí, evidentemente, al menos si tú dices, bueno, es muy duro, pero al menos en la parte económica... Tienes cuarenta cargas, claro, me lo paso por ahí, pero es que tienes la carga psicológica y encima lo que estás ganando está bien, te da para vivir, pero no te estás forrando, entonces pues dices, me merece, pues te lo planteas, pero bueno, luego también este trabajo tiene muchas cosas malas, pero también tiene esa magia, ¿no? Esa magia de conocer gente, de las oportunidades que salen, yo he conocido gente maravillosa, me ha permitido hacer eventos, es que a mí hacer eventos es algo que me llena muchísimo, o sea, de verdad, es algo que yo, cuando por ejemplo anuncié el BMT, el Torneo Nacional de Míticas Plus, el feedback de toda la comunidad, fue uno de los mejores días de mi vida, literal, de verdad, me acuerdo que fue tu hijo, básicamente, es tu hijo, es que es tu hijo, tal cual, entonces es como que esa felicidad no la sueles obtener en un trabajo normal, que también puede ser, pero es diferente simplemente, cosas buenas y cosas malas. Has hablado antes del tema de que es muy difícil llegar a vivir de ello, porque mucha gente hay que lo intenta, o sea, a mí normalmente me pasa mucho en el streaming, supongo que evidentemente a ti, que te diga gente diciendo, quiero empezar a streamear, o sea, ¿cómo hago para atraer a gente? ¿qué consejo le darías si le tuviese que dar un par de consejos brevemente a una persona que quiere empezar a streamear o hacer creación de contenido, ¿qué le recomiendas hacer en primer lugar? Yo lo primero de todo, antes de dar los consejos, tengo que decir que creo que mucha gente cree que quiere ser streamer, pero realmente no lo quiere ser, no lo quiere, o sea, le gusta el concepto de ser streamer, le gusta el concepto de crear contenido y ve a los ídolos y todo eso, y le gusta pero creo que muy poca gente está dispuesta a pagar el precio, el alto precio que hay, muchos precios encubiertos que a veces son difíciles de valorar y que están ahí, y que de verdad, o sea, yo a veces lo pienso y digo, joder, incluso cosas sociales, incluso salud, incluso amistades, bueno, sociales, amistades, de todo, que dejas un lado por esto, ¿sabes? entonces mucha gente le gusta la idea pero luego vas a pagar el precio, es muy fácil pagar el precio un mes, es muy fácil pagar el precio medio año, incluso un año, pero vas a pagar el precio dos, tres, cuatro, cinco años, eso es lo complicado, eso es lo que realmente es difícil. Y en cuanto a los consejos, es como siempre, no existe una fórmula, cada uno tiene que buscar su camino, yo siempre digo lo mismo, constancia es la clave, si no eres constante, olvídate, o sea, no vale eso de streamear un día así, ocho, ¿no? No. Y, bueno, la cámara, que es una tontería pero mucha gente no, streamear mínimo cuatro horas, yo siempre he dicho que creo que el streaming básico tiene que tener cuatro horas, si son menos, a ver, si un día haces un streaming de menos, pues bueno, no pasa nada, pero en general que sean cuatro más, cuanto más, mejor, Twitch es como una plataforma de farmeo, lo malo que tiene Twitch es que no es una plataforma de crecimiento como puede ser YouTube, Instagram, TikTok u otras, Twitch no tiene un algoritmo entonces es puro farmeo, es puro estar muchas horas y cada persona que llegue a tu streaming tratarlo como si fuera Jesucristo, o sea, hacerle sentir bien, hablar con él, interactuar para que te dé ese follow, ese like y pues bueno, pues que con suerte vuelva. Yo lo que recomiendo últimamente, a ver si estás de acuerdo conmigo, yo sí que cambia un poco, pienso igual que tú en este aspecto, sobre todo la constancia porque, o sea, si streameas tres días en la semana, que sean los tres días que streameas, o sea, estate esos tres días, porque la gente sabe cuándo vas a estar, pero fíjate, ahora mismo, una de las, también lo he visto por redes, este tipo de consejos de decir gente que se dedica a crear contenido y si te quieres dedicar, por ejemplo, en Twitch a crear contenido, no te dediques directamente a Twitch, empieza por Twitter o empieza por YouTube en primer lugar y luego ya empieza por Twitch porque te deriva, o sea, te deriva todo. totalmente, es que es justo lo que he dicho ahora, o sea, Twitch no tiene un algoritmo de crecimiento, crecer en Twitch es imposible, o sea, tú te metes en Twitch y bueno, el wow en ese sentido está bien porque como lo que decíamos al principio, que solo hay dos filas, entonces la gente se puede encontrar, pero como jueves League of Legends es que estás en el pozo absoluto y nadie hace tanto scroll, entonces no te van a descubrir, entonces lo bueno que tiene YouTube, Instagram, Twitter y demás es que sí que tienen algoritmos de crecimiento que tú puedes utilizar para luego revertir tu público, entonces totalmente, ser creador de contenido hoy día es diversificar, de hecho uno de mis, digamos, de los objetivos que me he puesto para este 2022 es diversificar mucho más, o sea, me he puesto hasta TikTok para que te hagas la idea, entonces... Lo estoy viendo, lo estoy viendo, que por cierto, antes de nada y aquí para cerrar este bloque os voy a dejar todas las redes de Fobia, aquí debajo en la caja de descripción para que le deis click y vayáis a seguirle tanto TikTok como Twitter, como YouTube, como Twitch, pasaros allí y verlo, ¿vale? Os voy a dejar todas las redes que tiene Fobia para que lo visitéis, aunque dudo mucho que no lo conozcáis, pero bueno, os lo dejo por ahí. Cambiamos de tercios, quitamos la creación de contenido, vamos ahora con una pregunta muy muy sencilla, ¿cómo arregla Blizzard todo lo que ha hecho? Toda la mierda que ha pasado, ¿cómo lo arregla? No es más que era sencilla. Microsoft, todo pasa por Microsoft. Lo que ha pasado en Blizzard durante tanto tiempo ha sido algo terrible. La verdad es que yo creo que han sido una sucesión de decisiones, de sucesos y de mil cosas que la verdad es que son difíciles de valorar, pero lo cierto es que hemos llegado a un punto donde todo está muy mal. Gracias a Dios ha llegado Microsoft y parece que la cosa podría cambiar. El simple hecho del cambio de tendencia es muy importante. Ahora, si hablamos de cosas más específicas en cuanto a World of Warcraft, para mí la clave es volver a entender lo que es un MMORPG. Estamos con World of Warcraft como si fuera un lobby de League of Legends donde tú te metes, logueas para un Aram, para un TFT, para un Arranquez y Orivos es el lobby y tú te logueas para una Míticas Plus, para la Red y para el PvP o lo que sea y eso no puede ser. Está bien el High End, en World of Warcraft el High End siempre ha sido lo mejor. Sí, Blizzard es increíble haciendo el High End y siempre ha funcionado. Tienes que seguir haciéndolo, tienes que seguir manteniéndolo porque la verdad es que es increíble. Las Míticas Plus, la Red, todo, pero tienes que volver a hacer que la gente le interese ir por el mundo, le interese pegarse, le interese subir profesiones, que le interese hacer cosas, eventos, lore, que lore sea interesante, ¿sabes? Que no sea lo que está pasando ahora. Yo creo que el camino tiene que ser revertir en ese sentido. Entiendo que es muy difícil porque también algo que la gente a veces obvia y es que la industria de los videojuegos ha cambiado. No vale la misma fórmula que funcionó hace 15 años porque han pasado 15 años. Entonces, los juegos han cambiado, perdonadme, los jugadores han cambiado y todo ha cambiado. Entonces, Blizzard, muchas de las malas decisiones que ha tomado en parte han sido por intentar adaptarse y por eso yo a veces digo, vale, esto está mal, pero entiendo que a veces tiene un fondo de ser de esa decisión, ¿vale? Aún así, creo que hay que buscar un equilibrio. Yo creo que la clave siempre está en los grises, ni mucho ni poco, ¿vale? Entonces, hay que intentar recuperar eso, pero también entender que la industria ha cambiado y eso es una tarea muy, pero que muy difícil y es tan difícil que la gente a veces dice, va, wow, es que qué mal, todo mal, no sé qué, pero si en 17 años un videojuego, ningún MMORPG ha conseguido soplar ni siquiera wow, ahora se habla un poco del Final Fantasy, pero aún así no está al nivel, es por algo, no es porque la gente sea negada, no tenga ideas, es porque dar con la clave no es nada fácil, wow ha dado con muchas claves, pero claro, también ha dado con muchos errores. Es que Blizzard en general, el gran problema que tiene es que ha dado con la clave demasiadas veces, pero luego se ha olvidado del producto que tiene, o sea, MMOs ya existían, cuando estaba wow, el concepto ya estaba, cogen y meten ellos un propio MMO llamado World of Warcraft, revolucionan todo, el mejor MMO de toda la historia, sin lugar a dudas, puede ser que en el futuro pueda ir peor, no lo sabemos, a lo mejor le pasen, pero históricamente, 17 años estando en la cima, es muy difícil que eso lo volvamos a ver, muy difícil, muy difícil, Diablo en su género, o sea, indiscutible, Starcraft en su género, indiscutible, Overwatch, cuando salió, indiscutible, tenemos Eros de Store, evidentemente, fracasó, pero al menos lo intentaron de una forma muy diferente a como era el LOL, o sea, saben hacer productos, yo últimamente, yo con el Hotz he tenido mucha movida, porque dije que, unas palabras un poco desafortunadas, pero yo estoy totalmente de acuerdo, a mí Blizzard con el Hotz hizo lo que tuvo que hacer, es decir, hacer una apuesta totalmente diferente, ¿qué pasa? que creo que el error de Blizzard fue meterse en un género que tenía un rey muy claro y no solo un rey, sino que tenía, ese rey tenía a todos los jugadores de MOBAs, digamos, de alguna manera, la mente como ya acostumbrada a algo, que básicamente es lo que ha pasado con todos los MMOs RPGs también, tú cuando juegas otro MMO RPG, rápidamente, puede ser genial, pero rápidamente dices, wow, sabes, el wow esto, el wow lo otro, pues pasa lo mismo con los MOBAs, Hotz cambió otro sentido, pero la gente estaba muy acostumbrada a ciertas mecánicas como el lasgiteo, los ítems, un poquito la individualidad, y entonces Blizzard intentó buscar otro camino para desmarcarse, cosa que está bien, pero para mí fue una mala apuesta, por eso ahora cuando veo el survival digo, creo que es una mejor apuesta y probablemente vaya a ser el mejor survival del mundo, sin ninguna duda, porque Blizzard siempre ha hecho los mejores juegos, siempre. De hecho, te doy un adelanto aquí en exclusiva, todavía no lo vamos a sacar en alter time, un ex trabajador de Blizzard que estuvo trabajando en 2017 en el survival, o sea, el survival lleva al menos 4 años de desarrollo, repito, ex trabajador que está en Riot, que no tiene nada que ganar con decirlo, ha dicho claramente que el survival será el que está diseñando Blizzard el mejor de toda la historia. Yo creo, literalmente, y no tiene nada que ganar, porque nos puede vender la moto de la expansión más ambiciosa, de Saddolans, pero no vende Blizzard, no estoy diciendo una persona que no tiene nada que ganar. Y es que si tú ves históricamente, Blizzard siempre que se ha metido un género ha hecho grandes cosas, volvemos a poner el ejemplo del Hots que fue por lo que fue, porque fue un género extremadamente complicado, fue no el juego sino el género, pero incluso el Hearthstone en las cartas lo simplificó la fórmula, la locura, el Hearthstone es una locura, lo conseguí, una fórmula súper de nicho, la simplificó, llegó un montón de público, el Overwatch fue el GOTY, es que todos los juegos son la hostia, porque los cambian mucho, entonces estoy seguro que el survival va a ser increíble. va a ser una vuelta de tuerca de lo que a día de hoy es un survival. Encima es eso, que los survival son que es a día de hoy un survival, no lo sabes. Es que hay una mezcla, tienes survival aventura, no sé qué, que puede ser Minecraft, survival FPS, la tienes... Blizzard va a hacer magia, estoy segurísimo. Estoy segurísimo, además. Cuando saltaron los casos de acoso con Blizzard, ¿te acuerdas de ese momento? O sea, ¿y qué pensaste? Porque yo particularmente tengo que decir que la primera vez que lo leí era por la noche en la base que saltaron y dije, bueno, o sea, dije, bueno, vamos a calmar esto un poco, o sea, pensé ni en sacarlo en Alter Time de inicio por ver... Porque claro, o sea, digo, ¿qué se ha armado aquí? O sea, qué locura, vamos a investigar un poco, pero explotó de una forma enorme. O sea, esa madrugada fue una auténtica locura. ¿Qué pensaste? Yo, a ver, es que el problema es lo que dices, vivimos en un mundo donde vivimos constantemente con sobreinformación, nos bombardean de todas partes información de todo, ya no solo de videojuegos, sino de noticias generalistas, de todo tipo de cosas. Entonces, nos hemos vuelto un poquito como... que nos cuesta creernos ciertas cosas, porque claro, es que como vemos en las noticias, mil sucesos, la sobreinformación, básicamente, es algo que está estudiado psicológicamente y que es que nos hace, nos vuelve, pues, fríos ante muchas cosas. Entonces, yo también cuando lo vi, dije, bueno, habrá que ver, no sé qué. Yo sé que también veníamos de alguna que otra cosa como lo de Hong Kong y demás, que bueno, lo de Hong Kong también se lió. Yo lo vi y lo investigué, obviamente, vi que explotó muchísimo y sabía que iba a ser algo malísimo, pero en cierta manera tampoco me extraño, porque yo siempre he pensado que la industria de los videojuegos ha estado muy corrupta desde dentro, ha estado muy verde desde dentro, porque fue construida como fue construida. Una época diferente donde, pues, todo el tema del machismo, del laboral, todo era muy diferente. Entonces, en ese ámbito, pues, se construyeron todas las empresas. Entonces, yo pensé, cuando lo vi todo, dije, vale, esto está pasando en Blizzard, es terrible. Yo tomé la actitud, que lo comenté en streaming, lo dije, mira, a mí me gusta Blizzard, me gustan sus videojuegos, pero por encima de todo son las personas, por encima de todo. Un videojuego, por mucho que sea World of Warcraft, que a muchos nos haya cambiado la vida, que es mi modo de vida y que muchos hayan encontrado el amor, amistades, todo lo que quieras, es un videojuego. Y la gente que está trabajando es más importante, mucho más. Entonces, lo primero, yo tomé la actitud de que siempre que salía una noticia de estas, yo la leía y la analizaba. No siempre decía, es cierto y ya está, ¿vale? O sea, porque a veces la información pues es cruzada y nunca sabes, pero la leía y tomé la responsabilidad de darle visibilidad ante mi público porque creo que merecía la situación. Obviamente, fue algo bochornoso, es que lo que ha pasado en Blizzard es literalmente bochornoso, es que no tiene otra palabra, es algo horrible y menos mal que lo bueno es que parece ser que la industria ha reaccionado a esto. Parece que no solo Blizzard, sino todos los que hay alrededor han dicho, guau, esto que está pasando aquí hay que cambiar y hemos visto como otras empresas han hecho movimientos por lo vagín y tal, no sé qué, para atender a eso. Todo, todo, todo. O sea, ha sido una implosión dentro de Blizzard, porque Blizzard ya estaba, pasaron con muchas cosas, o sea, el tema de Warcraft 3, Shadowlands, lo de Hong Kong y esto reventó, esto reventó. O sea, esto... Llega ese momento, revienta todo y claro, y tú ya has visto muchas cosas, ves que los productos están mal, ves que la empresa que entonces creó magia, pues eso no te extraña, porque dices, es que claro, tiene esta lógica, ¿cómo van a sacar buenos productos si dentro de la empresa las cosas están yendo tan mal? Porque ya no estamos hablando solo de, pues de acoso y esas cosas, estamos hablando de que hay muchos trabajadores que simplemente no estaban trabajando a gusto, no se les incentivaba, estaban haciendo reestructuraciones a todos los niveles, despidiendo, cerrando, estaba todo el mundo con perdón de las palabras hasta los cojones. Entonces, claro, es que, claro, ¿cómo vas a hacer buenos productos así? Y por eso lo que decía antes, Microsoft, si cambia todo esto, que Microsoft se supone que a este nivel es una empresa que sí que es más dura en el sentido de que es correcta, de que tiene unas políticas y unos códigos de conductas muy marcados y que siempre ha sido un ejemplo en este sentido, creo que realmente es lo que necesita, no creo que Warcraft 4.0 necesite de un sistema, no creo que Warcraft 4.0 necesite de que quiten una cosa o pongan otra, que también, obviamente, pero yo creo que lo que necesitaba es la empresa un cambio de actitud, por eso creo que Microsoft es muy clave. Microsoft y Mikey Barra, yo creo que las dos cosas, combinación perfecta para abrir de par en par, digamos, las oficinas de Blizzard y que entre aire fresco y una renovación, que yo creo que es lo que necesita Blizzard, porque en el fondo, Blizzard es estupenda, Blizzard es estupenda, tiene gente ahí maravillosa y hacen cosas maravillosas, pero claro, si dentro hay todo lo que estaba ocurriendo, no se trabaja a gusto. Sobre todo, no solo cambio de actitud a nivel de eso, de que no se acose y esas cosas que... Es lógico, eso debería ocurrir. Es lógico, o sea, sino también de que Blizzard exactamente es una empresa que está hecha para hacer magia, es una empresa que se le da muy bien a hacer videojuegos, pero para hacer magia tú tienes que tener una mentalidad que no tiene que ser una soga en el cuello, que es lo que en cierta manera ofrecía la visión de Activision Blizzard, ¿vale? No voy a decir que Activision fuera el malo, Blizzard también ha cometido sus errores, pero esa mentalidad de tener juegos que vendan millones y si no, no lo tienes, ¿vale? Es una visión que existía en Activision Blizzard y por eso se descartaban, se hacían cosas, no sé qué, y eso en Microsoft no funciona así, en Microsoft tú puedes tener proyectos, bueno, de hecho los tienen, proyectos inferiores que pueden no dar tanto dinero pero que los mantienen porque Microsoft es una empresa muy muy grande y no necesita de la división de videojuegos para nada, entonces es como un extra, entonces por eso creo que es muy clave para... Igual a Activision le viene bien, igual a King le viene bien, pero al que le va a salvar el culo y va a conseguir volver a hacer esa magia es a Blizzard, desde luego el que más gana de los tres es Blizzard, no tengo ninguna duda. Cuando pasó lo de Microsoft, ¿dónde estabas y te lo creíste? ¿Cuál fue tu primera... tu primer pensamiento cuando leíste Microsoft, compra... Estaba en streaming, estaba en streaming, que está... salió como un link que la gente, yo estaba en streaming como siempre haciendo jazz chat y no sé qué, hablando con la gente, sale un link diciendo como que comentaban de que Microsoft no sé qué, pero típico que es un tuit de un random, ¿sabes? Sí, 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 sí. Me lo pasaron y dije, sí, claro, y ahora va a venir la NASA y va a comprarse, sí. Voy y me lo creo. Y de repente me pasan un link de... Es que fue impresionante, o sea, de la página de Xbox, de Microsoft, dice, compramos Activision Blizzard y me... No puede ser. Tremendo, tremendo. ¿Por qué está pasando? Claro, porque tú en el momento lo piensas y dices, vale, es una compra muy grande y tal, pero empiezas a cada segundo que pasa las implicaciones que puede tener de todos los niveles a darle vueltas, pero esto puede ser real, pero esto qué comprende. Llegas a un momento que te explota y me acuerdo del streaming fue algo increíble porque todo el mundo... O sea, fue un día literalmente de fiesta, de felicidad. Vía a la gente ilusionada. Sí. Después de muchos años de gente que estaba hasta los cojones que pasara lo que pasara les parecía mal, vía muchísima gente decir guau, esto puede ser el cambio. Esa es la palabra. Ilusión. O sea, se ha visto ilusión. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Pregunta... Vamos a pasar un poquito a WebMov, que hizo un poquito el tema de Blizzard y también tendrá que ver seguramente el futuro con Microsoft qué ocurrirá. ¿Debe existir World of Warcraft 2, el WoW 2, o no? A ver... Es que es difícil de abordar. Voy a intentar abordar para explicar todo mi pensamiento. Creo que, siendo honestos, no es económicamente viable para una empresa hacer un WoW 2. ¿Vale? La gente habla de cambio de motor gráfico, pero creo que la gente no entiende lo que es cambiar un motor gráfico. Cambiar motor gráfico no es como que yo me cambie de sudadera, me pongo una sudadera más bonita y más actual y ya está. Cambiar motor gráfico es básicamente hacer el juego desde cero. Tú no puedes coger todo lo que hay en WoW 1 y pasar un nuevo motor gráfico porque eso probablemente te lleva un desarrollo de, yo qué sé, pues de otros 17 años que es lo que lleva el WoW desarrollándose en un nuevo motor gráfico y todo. Entonces, no lo veo posible ni siquiera rentable porque encima WoW 1 está muy, pero que muy bien. Lo único malo que le veo a WoW 1 es que el motor gráfico actual tiene limitaciones a nivel técnicas para ciertos sistemas. Los gráficos creo que es lo de menos, los gráficos están genial, son los de WoW, pero sí que es cierto que si tú quieres implementar sistemas más modernos el motor gráfico te puede hacer de cap, ¿sabes? A nivel de mapas, de lo que te quieras inventar. Con así creo que el WoW 1 puede ser genial con lo que tiene y que se pueden hacer muchas cosas. Ahora, sí que veo una posibilidad para un WoW 2 dentro de mucho tiempo de la siguiente manera. Se sabe que Blizzard está desarrollando un nuevo motor gráfico que lo va a utilizar para juegos de nueva generación, para muchas otras cosas. Cuando Blizzard hace este motor no lo hace para el WoW 2, lo hace para todo. Pero, bueno, o sea, ¿quién te dice que dentro de 6, 8 años, 9, 10, haya un salto muy grande en la industria de los videojuegos? Porque a veces no es solo ni cosa de Blizzard ni del WoW, es a veces que cambien las cosas en la industria y Blizzard diga, vale, es el momento. Pero es que desechar todo lo que es WoW 1 es algo muy grande y muy duro porque se desecharía, no tienes por qué desechar todo, pero prácticamente, o sea, entonces, yo soy de los que piensa que mejor no, pero, claro, tampoco es el futuro, entonces nunca se sabe. ¿Tú ves más posible que creen un nuevo World of Warcraft y nos migremos a ese World of Warcraft con el nuevo motor? En vez de aplicarlo directamente a este, o sea, tú imagínate que están desarrollando ahora mismo el motor gráfico, eso es algo, no es una invención, eso lo sabemos a día de hoy, el equipo de Blizzard que está desarrollando un nuevo motor gráfico, pero no sabemos si están haciendo el juego de forma paralela, o sea, podrían estar haciendo el nuevo WoW. Podrían estar haciendo, pero para mí, si alguien espera que el WoW 2 sea el WoW 1 con mejores gráficos y un nuevo motor gráfico, creo que está equivocado, o sea, 100%. Un WoW 2 podría ser una nueva aventura, un nuevo Acerot, un nuevo historias, nuevas cosas y un nuevo MMORPG con, ya digo, la historia o como quieran plantear, igual es Acerot después de 10.000 años, lo primero que se me ocurre, ¿vale? Pero sería una nueva historia, no tendría nada que ver con el WoW 1, al menos, no sería el WoW 1 pasado a un WoW 2, no, eso no es posible, o sea, se perdería a todos, sería uno, igual sí que podrían hacer, bueno, pues si has jugado al WoW 1 y tienes estos logros, te los pasamos al WoW 2, ¿vale? O estas monturas, pero poco más, o sea, todo lo demás se perdería porque sería un nuevo videojuego, literalmente un WoW 2, que eso sería un WoW 2 o como llamarlo, como quieras. ¿Qué es lo mejor de Shadowlands? Siempre lo vemos un poco lo peor, pero ¿qué es lo mejor que tiene Shadowlands? ¿Qué ha sido la expansión más ambiciosa? Lo mejor de Shadowlands, lo mejor de Shadowlands. Es difícil, a ver, yo como siempre creo que el High End de WoW es genial, creo que Nathria fue una raid increíblemente buena, top, para ser primera, probablemente sea la primera mejor raid de la historia, no la mejor raid, la primera mejor raid, porque las primeras raids suelen ser más, digamos, pochillas, se suelen reservar las mejores para las últimas, entonces creo que fue una raid impresionante. Aún así, aunque las Dungeons están bien, no creo que estén al nivel, por ejemplo, que las de Battle for Azeroth o las de Legión, aún así creo, o sea, que igualmente son válidas, eso es como siempre, a veces tienes unas ideas, pueden funcionar un poquito mejor, también son incluso gustos y demás. Creo que las zonas de Shadowlands son muy, muy extremadamente bonitas, lo que pasa es que están extremadamente desaprovechadas, no valen para nada, absolutamente nada. Entonces creo que, por ejemplo, la zona de los Ventir es una zona impresionante, en lo que es la zona central del castillo, todos los poblados que hay, todo es increíble. Es increíble, sí, sí. Es una pasada y está totalmente desaprovechado. Por eso creo que Shadowlands, como siempre, es un potencial totalmente desperdiciado. Es como que los desarrolladores y los trabajadores meten un montón de arte, meten un montón de cosas súper bonitas y podría ser algo increíble y por decisiones que son decisiones pequeñas pero que tienen un impacto enorme, se fastidia todo. Es como que quitan las cosas y como que pequeñas decisiones de diseño rompen miles y miles de horas de trabajo de los desarrolladores que es un trabajo maravilloso. Entonces yo creo que lo mejor es eso, lo de siempre, el arte, todo eso es genial. Y si me tengo que quedar con una cosa de Shadowlands, ya así para ponerle como el titular, es Denathrus, sin duda, Denathrus. Personaje de locos, o sea, una locura. Y Denathrus que lo rescatará, lo ha rescatado Blizzard, personaje que iba a acabar su trama y lo han rescatado. O sea, lo veremos. Es que hay personajes que a veces sin que tú lo planes ni nada, de repente resultan ser guiones de veces más carismáticos que personajes que para ti van a tener más importancia. Es que a veces pasa, ¿sabes? Sí. A veces porque lo has hecho mal, otras veces porque simplemente pasa. En este caso, más la primera, la verdad, pero bueno. El 10.0, algo de lo que vamos a hablar muchísimo a partir de que se ha anunciado seguramente, y todo parece indicar que va a ser, ahora me darás tu opinión, es que Horda y Alianza acabarán raideando juntos. ¿A favor o en contra de que raideemos juntos o hagamos en general P.U.B. ambas facciones juntas? Este es un debate muy, muy largo, pero en contra. Yo estoy totalmente en contra, sé que es una opinión difícil de defender. Hay mucha gente que está de acuerdo contigo, ¿eh? Sí. No digo que no sea popular, digo que creo que es más fácil de defender lo contrario, por el hecho de que dices, joder, pues sí, pues a nivel de Loret da igual, a nivel de tal sería mejor, habría más gente, jugaremos juntos, ¿qué más da? Si siempre nos juntamos, Palhaien sería genial para todo, pero yo soy de los que piensa que las micro, y hago así porque no es una micro para nada, pero creo que la cadena de decisiones como por ejemplo tokens en el LUT, pintura voladora, war mode, quitarle peso a las profesiones, que no es que fuera una decisión, es que se la ha ido quitando, la economía, facciones, no sé qué, cada una individualmente si tú la analizas dices, joder, puede ser una buena decisión para los jugadores, le da más accesibilidad y más facilidades a los jugadores y si analizas individualmente, pero si tú analizas todo el conjunto de decisiones es lo que creo que hoy día es uno de los errores de World of Warcraft, que se ha vuelto un juego donde el high-end es el 90% del videojuego y eso no puede ser y estoy de acuerdo que sé que tú lo que piensas de que podrían quitar las facciones y aún así hacer todo lo demás y el juego estaría genial, yo no digo que no, o sea, yo no digo que si tú quitas las facciones el juego ya no tiene vuelta y sería una mierda y no habría vuelta para atrás, no, simplemente digo que para mí World of Warcraft tendría que dar media vuelta y volver hacia atrás y esas decisiones que aunque parezcan mentira y aunque parezcan cosas buenas para el jugador, si las sumas ha hecho que el high-end sea el 90% y que le quite peso a lo demás porque nos lo han puesto todo demasiado accesible y fácil y creo que la alianza y la horda es un elemento muy importante de World of Warcraft a todos los niveles, a nivel de gameplay, a nivel de marketing, a nivel de ¿quién no ha dicho soy de la alianza de la horda y ha hateado el otro? Hoy día no se hace tanto pero porque ha perdido peso por todas las decisiones, pero yo creo en ese peso, totalmente. Fíjate, y ahora me comentarás tu parecer, yo creo que el peso, yo no quitaría las facciones, o sea, yo las facciones las mantendría, simplemente permitiría que reideásemos juntos, pero yo creo que aquí el problema reside en algo que has comentado anteriormente y es que Blizzard, aunque se pueda reidear juntos, se pueda hacer míticas plus juntos, le puede dar el peso a la facción fuera de eso. El que tú sientas que eres horda o alianza no es porque tú vayas a matar a Rastakam, por ejemplo, siendo horda o siendo alianza. El peso de la horda y la alianza es porque la historia de tu propia facción o la historia de tu personaje te importa y las actividades que tienes en el entorno tienen influencia. ¿Qué es lo que sucede? Que a día de hoy el entorno no es importante, no tiene ninguna relevancia. Todo lo que hay alrededor no funciona. Si tú juntas, juntar entre comillas, si tú permites que ambas facciones reideen juntos, por ejemplo, pero le das peso en el mundo haciendo actividades de mundo específicas para esas facciones y de confrontación en ciertos momentos, porque que tú vayas a ayudarte a matar a el Zot, por ejemplo, alguien que ya está ariquilado, no te quiere decir que no te puedas enfrentar. Puedes estar en discrepancia. Si le das ese peso, es lo que tienes que darle. Lo que no me vale es que nos dejes raidear junto y no nos hagas nada, porque entonces cuando pierde el peso la facción. Estoy de acuerdo con tu argumento de que si tú le das peso al mundo y en el mundo tiene peso las facciones, no sería tan grave que juntáramos en Raid. Pero en así yo creo que sería quitarle peso. O sea, obviamente aquí hasta que no lo jugáramos no sabremos si tendría un impacto de verdad o no, pero yo soy de los que piensan que las facciones, bueno, de los que piensan, esto es así, a lo largo de estos 17 años él se ha ido quitando peso. Antiguamente, primero, teníamos una clase que era de una a otra. Obviamente, eso no es viable, eso lo quitaron, porque no era viable y no tenía sentido. Luego, quitaron de que tú, o sea, antiguamente en el mismo servidor solo podías tener personajes de una facción y lo quitaron. Luego, que si razas, o sea, con el tiempo a las facciones las han ido como dando más accesibilidad, más facilidades y para mí esta sería ya como la gota que haría que las facciones perdieran esa identidad, por mucho que luego en el mundo, porque en última instancia hay que entender que igual, vale, ponemos que en el 10.0 el mundo cobra importancia, hay una guerra, las facciones tienen importancia en el mundo, aunque luego reiremos juntos. Pero, ¿qué pasa en el 11.0? Si toman una decisión que ese mundo pierde importancia y ya estamos reireando juntos. Igual vamos a un punto donde las facciones, por eso digo que mantenerlas separadas es como un salvaguarda, es como un flotador que va a hacer que pase lo que pase las facciones sigan teniendo una importancia. A pesar de que, innegablemente, a nivel de high-end sería algo muy positivo. Y como creador de contenido, vamos, sería increíble. Sería increíble. Si ya le sumas, además, que podamos hacer cross-real, sería, vamos, o sea, que podamos hacer América y Europa sería la leche. Sí, sería increíble, sí. Pero, yo creo en este punto que evidentemente, digo, tienen que dar peso al mundo, o sea, es impevinable que si hacen unión en cuanto a PV, de orden y de alianza, tienen que darle al peso, porque si no es tontería. Pero en este caso, sí que creo que si tú vas a elegir a la gente la opción de poder reidear juntos, por ejemplo, hacer más morras juntos, le estás dando peso directamente a la facción. ¿Por qué? Porque tú vas a poder elegir ya la facción que realmente quieres, no donde debes de jugar. Porque a ti y a mí nos pasa siempre lo mismo. ¿Dónde tengo que jugar? ¿Dónde hay gente? Pues ahora, donde hay gente es la horda. Es innegable. O sea, si juntan las facciones a nivel de high-end, es decir, puedes jugar high-end, sería bueno para el equilibrio de las facciones. O sea, claramente, yo me volvería a la alianza, lo tengo clarísimo. Pero, aún así, ese beneficio creo que sigue pesando menos que esa salvaguarda de darle peso a las facciones, porque ya demasiados palos han recibido. Palos, igual es un poco exagerado palos, pero demasiados como merfeos o como facilidades han recibido como para ya es la última, ¿sabes? Yo creo que tú dices, ese contexto, si cambia, estaría bien, pero es que ese contexto va cambiando constantemente y si tú haces que puedan jugar juntos, eso no lo reviertes. Eso ya es algo que se queda. No, no, eso ya no se puede echar atrás. Eso ya no... A nivel de desarrollo y tal, eso no lo tienen que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Igual el 10.0, si lo quitan, dices, el 10.0 es la mejor expansión de la historia. O sea, puedes jugar con los de la otra facción y las facciones molan, pero, ¿y qué pasa en el 11.0 si igual el mundo, por lo que sea, no tiene tanto? Igual es pan para hoy y hambre para mañana. Es muy complicado. O sea, el tema de la unión de las facciones es algo, no es tan sencillo como decir, vamos a reír de juntos. Es una gran decisión. Es que sería una decisión importantísima. Y es algo que se llevan planteando mucho tiempo. Y yo por eso digo que creo que hay argumentos a favor y en contra de los dos sentidos, pero que a mí lo que no me gusta es la gente que analiza desde una perspectiva única de que las quiten porque a mí me sale de ahí porque me vendría bien así juego donde quiero. A ver, creo que es un problema mucho más complejo y Blizzard esto lo sabe. Eso no, es algo de lo que tú dices, no puedes volverte a echar atrás. O sea, no hay vuelta atrás. es como cuando se quitó el límite de que tú te creases solamente hordas o alianzas en un reino, tú ahí ya no te puedes volver a echar atrás. No puedes, no puedes. Si dan el paso, que yo creo que lo darán, porque todas las conversaciones que han ido... Esperemos que no. Y en estos meses vamos por ahí. Pero bueno, lo digo, si no lo hacen tienen que dar una solución. Esperemos a ver qué solución le dan. Vamos a pasar a un minijuego después de estar ahí hablando de los temas más candentes de World of Warcraft. Simplemente es fácil. Lo primero que se te pase por la cabeza con lo que yo te voy a decir, para adelante, tienes que responder. WoW España. Tóxico. Lich King. Un brazo de Lich King. Expansión. Una guerra en expansión ligeramente sobrevalorada. Creador de contenido. Una vida. Blizzard. Una empresa capaz de crear magia. WoW. Lo juego en mi vida. Héroes of the Storm. Iba a decir una mierda de MOBA, pero voy a decir un MOBA que no funcionó. Ahí está. Vale. Lost Ark. Donarme, por favor. Es una broma. Lost Ark. Me gusta. Community Managers. En Blizzard necesitan más. Y algo que te va a gustar mucho. Atal Dazar. La mejor dungeon de la historia. Ahí está. Me ha puesto algo. Ahí viene. Vamos con el último bloque. Vamos a hacer dos preguntas y con esto finalizaremos. Vale. Pero dos preguntas importantes. ¿Cuál es para ti la mejor expansión de World of Warcraft y por qué? Legión. No creo que... Es que... Creo que es por mucho, además. O sea... Obviamente, esto es algo súper subjetivo. No quiero que parezca que iba el fobia que es soberbio, que dice que es esto. Sí o sí, ya está. Pero, al final, si analizamos las cosas de manera... De todo lo objetivo posible, ¿vale? Que eso, como siempre, no se puede analizar de manera objetiva. Legión fue algo que no tiene sentido. O sea, tú venías de un momento como era Draenor, que era la decadencia. Ahora hablamos de Saddamas, pero es que en Draenor todo el mundo hablaba también de la muerte de Wu. Hablaba de que era el final. Hablaba de que... Cuando entramos en Draenor, entramos en un pico de suscriptores gigante. Causó un hype tremendo y rápidamente todo cayó hasta los históricos. O sea, fue subida histórica, bajada histórica y fue algo de desastre. Y Legión lo salvó todo y fue una vuelca de tuerca todo increíble. Hoy día, claro, analizamos Legión y decimos ya muchos sistemas los tenemos quemados, los poderes prestados, las míticas, pues muchas cosas que hoy día ya no nos impresionan tanto. Pero es que en esa época Legión metió las míticas plus, metió el arma artefacto, un poder prestado que era un concepto no nuevo, pero renovado y súper complejo y un montón de cosas. A nivel de lore, increíble. A nivel de contenido tenía un montón de duños, un montón de raids, un montón de zonas. Un solo parche de Legión es más grande que algunas expansiones antiguas. Es que es así. Es que Legión a nivel de contenido no tiene sentido. No tiene sentido todo lo que trajo. Y además creo que a pesar de sus errores, porque esto también hay que decirlo, tuvo grandes errores como por ejemplo el RNG de los legendarios, bueno, ciertos tengateos que fueron muy incómodos en el AP y demás, sabes, el farmeo infinito, todas esas cosas. Creo que de verdad es la mejor expansión sin una duda y no hablando desde un punto nostálgico porque la otra que suele estar ahí es la Leeds. La Leeds fue una expansión increíble, una grandísima expansión, pero dentro incluso de su contexto no trajo tanto como pudo traer. O sea, si tú comparas Burning Crusade con Litskin, no tiene nada que ver con, por ejemplo, Draenor con Legión. Es que ni de cerca. Es que Legión... Es que LK es un poco el broche final de la primera trilogía de World of Warcraft. Exactamente. Es el broche final. Y si tú, o sea, realmente, y esto sé que dices, esto no tiene sentido porque estás quitando lo clave, si tú a LK le quitas Arzas, se queda una expansión mediocre. O sea, seamos honestos, tiene raíces increíbles pero eso lo tiene en todas las expansiones. Tiene Dungeons chulas, tiene zonas súper bonitas, tiene una historia increíble, pero tú le quitas Arzas a Litskin y se queda como una expansión del montón. Lo que pasa es que, bueno, como tiene Arzas, es una de las mejores expansiones de la historia y lo es, pero yo no creo que esté al nivel de Legión. Es que Legión, además de tener también Illidan, de tener la Legión ardiente, de tener historias increíbles a todos los niveles, tenía zonas increíbles. Nos fuimos a Argus, fuimos, o sea, un montón de cosas. Raíces también como Amtorus que fueron impresionantes. Suramar, qué voy a decir de Suramar, o sea, es que no tenía sentido. O sea, no tiene sentido. aparte, tuvo un montón de contenido en todos los sentidos, que si las sedes de clase, que si el arma artefacto, que todas las historias, toda la campaña se definió también un poco, la campaña era, joder, era algo súper chulo. Entonces, para mí, Legión, sin una duda. Sobre todo, yo creo que aquí, aunque muchas cosas fallaron en Legión, como el tema de los legendarios, la atención de Blizzard continua. O sea, los veían, aunque fallasen en el cambio, pero los veías continuamente probando, 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 y venga, parche, venga, venga, tu, Lidio. Yo siempre lo he dicho, equivocarse es normal cuando metes nuevos sistemas y nuevas, porque en última instancia es lo que decíamos antes, el WoW es el rey, los demás se fijan en el WoW, entonces, WoW es el que tiene que inventar, el que tiene que innovar, el que tiene que estar a la vanguardia de la innovación, entonces, Legión fue, literalmente, el peak de la vanguardia, entonces, tú cuando no vas tanto y haces tanto contenido, es normal que algunos sistemas te salgan pochos o que tengan mucho RNG o muchas cosas, pero si luego tú eres proactivo y los vas arreglando, que es la sensación que dio Legión, lo que tienes es un último parche que fue Antorus con una expansión, con un progreso increíble, que es que fue Jesucristo, o sea, fue Jesucristo. Dentro de poquito, entre comillas, deberíamos de ver el anuncio del 10.0. ¿Qué es lo que crees que no puede faltar? Si a ti te dan, te viene el señor Ion Azicostas aquí y te dice, Fobiac, dime tres o cuatro cosas que sí o sí debería traer el 10.0 o que debe cambiar el 10.0 respecto a lo que tenemos o hemos vivido en World of Warcraft. ¿Qué le dices? Punto número y muy importante, clase nueva. Sé que mucha gente dice, ay, pero mejor que equilibren, no creo que el equilibrio sea un problema, siempre se puede hacer mejor, pero clase nueva. Básicamente, ya no solo porque haga falta, porque realmente, si lo piensas, no necesitamos una clase nueva, las clases que hay están bien y todo, sino por el factor psicológico. Si nos fijamos en las expansiones que más se valoran han sido Lichkin, Pandaria y Legión, que son las tres que han tenido clase nueva. Entonces, creo que no solo por eso, sino también porque es como que es un elemento muy hypeador, que atrae mucho. Y ahora con lo de Microsoft y todo, creo que una nueva clase es totalmente determinante. Luego también hace falta una historia terrenal, una historia a nivel de Azeroth. Tenemos que dejar de luchar contra los dioses del universo, irnos a literalmente planos donde se creó todo. ¿Te gustan los dragones? ¿Te gustan los dragones? A mí, como temática, me gusta. Ya veremos si es cierto o no. A mí me gusta. Pero tenemos que volver a Azeroth, historias de mundo, historias... No tiene que decir eso, que no podamos luchar contra seres poderosos, pero una cosa es que seas poderoso y otra cosa es literalmente que estuvieras cuando se inició el universo. ¿Sabes? Es que son dos cosas diferentes. Entonces, una nueva clase, historias de mundo, darle peso al mundo, o sea, de la manera que quieran, hacer eventos, lo que sea, tienen que innovar en este sentido. Creo que la clave en cuanto a darle peso al mundo es la innovación, porque si tú ves en otros muchos MMORPGs, tienen nuevos conceptos, eventos para el mundo, tal, no sé qué, que aquí el motor gráfico podría ser limitante en algunos aspectos, pero aún así creo que lo pueden explotar mucho para hacer nuevas cosas. O sea, tienen que reinventar la rueda una vez más y tienen que hacerlo. Togueli decía que va a ser algo totalmente diferente y diría que ese es el cuarto punto. Tiene que ser algo totalmente diferente. O sea, no sé si lo dijo porque se tiró un triple o no, pero, a ver, y matizo mis palabras, cuando digo algo totalmente diferente no quiere decir que el wow deje de ser wow. O sea, las esencias del wow, las reputaciones, las clases, no sé qué, tal, las profesiones, eso es el wow, eso no va a cambiar, ¿vale? Pero, de verdad, hay que darle una vuelta de tuerca que sorprenda. Como hicieron, lo que hizo Legión, básicamente, Legión hizo eso, se equivocaron en algunos puntos, pero no pasa nada si te equivocas cuando realmente innovas. El problema es cuando te equivocas muchísimo y realmente lo que estás haciendo encima es sacar un DLC de lo que era la expansión anterior. Es que si te equivocas haciendo lo mismo, algo está yendo mal. Si te equivocas, ¿por qué has innovado un montón y nuevas ideas y tal y luego lo vas ajustando? Ya está. O sea, es normal, es normal. Entonces, yo creo que esos cuatro puntos es lo suyo. Yo me quedo con algo que mencionas y estoy de acuerdo. Con esto vamos a cerrar. Y es que el mejor momento de World of Warcraft todavía está por llegar. Lo sigues creyendo, ¿no? No tengo ni una duda. Y esa frase, cuando la puse en Twitter, todo el mundo me llamó borracho, me dijo de todo. Y bueno, también lo pusiste en un momento. Sí, porque a ver, los que vengan contigo ya sabes cómo somos. Tenemos que generar interés. Yo lo puse en un momento en el que veía a todo el mundo muy triste, muy desmotivada. Y yo también estaba triste, pero yo siempre he visto en World of Warcraft un potencial que no se ha explotado jamás. Ni en la Lich King ni en ningún momento. Yo creo que de verdad World of Warcraft ahora mismo y mucha gente va a pensar que estoy flipado y podría estarlo, podría haber sido un Star Wars, podría haber sido muchas cosas muy grandes. Pues Star Wars es un poco exagerado porque Star Wars es de los 80, pero para que me entiendas, Warcraft podría haber sido películas, series, libros, colaboraciones, podría haber sido mucho más de lo que es. Yo siempre he visto ese potencial en Warcraft. Entonces, creo que ahora con Microsoft ese potencial se va a explotar más. Yo no sabía lo de Microsoft, obviamente, pero como siempre he visto tanto potencial, siempre he pensado esto tiene que ser más. O sea, esto tiene que ser más. Y por eso veía a todo el mundo triste y dije, da igual, un poco también porque a mí me gusta también que la gente reactivarla, ¿sabes? Y tocar un poco el huevo, ¿sabes? ¿Te gusta el...? Me gusta. Sí, sí. El fuego en Twitter te gusta. el spicy. Mi cantillo te gusta, sí, sí. La voy a poner, pero claro, en cuanto a Microsoft yo le doy retweet y la gente más calladita, la gente más calladita. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. De nuevo te agradezco que te hayas pasado, que hayas comentado, espero que te hayas sentido sobre todo a gusto con... Ya sabes que sí, con la charla. Yo os invito a todos los que estáis escuchando ahora mismo el charlando junto al fuego que si tenéis alguna pregunta opináis igual o diferís en lo que ha comentado Fobia que a lo largo de toda la charla lo dejéis en los comentarios. Siempre con educación. Si alguien se pasa, cortoramos rápido aquí, ¿eh? O sea, aniquilamos a quien sea. Sí, sobre eso muy importante decir y perdona que te interrumpa que al final es normal que cada uno tenga su opinión. Igual yo he dicho una cosa que no os ha gustado, igual Joss dice una cosa que no os gusta, pero entender que estamos hablando de videojuegos y cada uno tiene su opinión y a veces matizar ciertas cosas requieren muchas horas. Entonces, simplemente que lo toméis de hecho. Lo digo porque últimamente he visto a la gente como muy nerviosa, ¿sabes? Como que das una opinión y la gente se pone súper nerviosa. Que lo del Hots, vale, lo compro, ya matité, era una broma, ¿vale? No opino que sea una mierda ni mucho menos, pero digo en general como que la gente se toma muchas cosas de manera personal y a la tremenda y al final estamos hablando de videojuegos y aprendiendo, ¿sabes? Y debatiendo y creo que estas cosas son muy interesantes para todos. Yo cada día veo gente que me dice cosas que digo qué tontería, ¿sabes? Pero luego, si lo escuchas con mente abierta puedes aprender, ¿sabes? Y por eso creo que tanto esto, que tal vez con muchísimo y como todo, creo que todos deberíamos tener como un poquito más de mente abierta de escuchar cosas que igual van en contra de nuestro pensamiento. Pues poco más, gracias a todos también por escucharlo. Os invito también que dejéis un comentario a quién queréis ver en el siguiente episodio. Yo lo voy a intentar. Seguramente me pidáis a Mea Quibarra, me pidáis a Cicostas, pero sed un poco terrenales, ¿vale? Yo traería a Bobby. Yo traería a Bobby, ¿eh? O sea, ¿a quién? A Bobby. Estaría encantado de traer a Bobby Kotick. Fíjate lo que te digo. Hombre. Estaría encantado porque otra cosa no, salsa, habría aquí para regalar. Lo que pasa es que evidentemente, hombre, nos llenaría aquí el canal de botellas de Coca-Cola por todos lados. O sea, entrevista que se sienta, entrevista que deja una lata. Lo dicho, gracias por venir, Fobia, gracias a todos los que habéis escuchado la entrevista. Recordad que toda la información la tenéis en Alter Time y nos vemos en el siguiente Charlando Junto al Fuego. Chao, chicos. Chao, chicos.